También en Estados Unidos, una corte confirmó un fallo emitido por un órgano de arbitraje del Banco Mundial para que Venezuela indemnice con 1.400 millones de dólares a la minera canadiense Cristalex por la expropiación en 2008 de la mina Las Cristinas. La decisión que fue emitida el pasado sábado por la Corte del Distrito de Columbia en Washington se refiere al conflicto entre Venezuela y Cristalex, que obtuvo en 2002 los permisos para la explotación de esa mina de oro, una de las más importantes de Latinoamérica. En 2008, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez a la empresa, le fue negado un permiso medioambiental para iniciar labores de explotación, anunciándose luego que la mina Las Cristinas pasaba a control estatal, aunque en 2012 se concedió su explotación a una compañía china.